Bueno parceros, pónganle cuidado, voy a agregarle el aceite al motor Voy a echarle 1300 Y en esta oportunidad como ya les había dicho voy a comenzar a utilizar este El Liqui Moly 10W40 Street Y entonces pues voy a Voy a comenzar a probar este aceite Ya que el aipón que venía usando estaba muy costoso Entonces pues este está más económico Y pues la verdad he escuchado bellezas de este aceite Entonces voy a A comenzar a usarlo a ver si es tan bueno como dicen Entonces Más adelante pues les estaré comentando mi experiencia con este aceite Entonces voy a A proceder a colocar el tapón Recuerden que este tapón es Lleva un imáncito aquí en la punta Y su arandela Entonces voy a colocar esto y ya procedo a A colocar el aceite en el motor Bueno entonces acá Voy a proceder a limpiar un poquito estos regueros de aceite aquí por aquí Y procedemos a Insertar el tapón con su arandela Bueno y ahí ya Con una copa número 17 Apretamos Recuerden que aquí es un Un torque moderado No le van a hacer muy duro porque así no dañan la rosca Listo y quedaría Entonces ahora voy a proceder a Vaciar el aceite en el motor Bueno entonces acá procedo a quitar Voy a colocar este el tapón de De aceite Y como ya les dije voy a echarle de este Bueno algo curioso que veo que trae esto Y no pues la verdad no lo sabía porque nunca lo he usado Es que trae su Su propio Conducto pues para insertarlo en el orificio del motor Entonces por ese lado Vamos bien Entonces este Se va completo Y no pues la verdad no lo he usado Lo dejamos que escurra ahí un momentico Mientras vamos Mientras voy abriendo el otro En este caso yo le voy a echar 1300 Por lo que desmonte la tapa del closet Y baje el filtro del aceite Bueno por este lado Este ya terminó Y va el ajuste del segundo Recuerden que la moto lleva 1200 Pero cuando se desmonta El filtro del aceite Les recomiendo echarle 100 o 50 de más En este caso yo le voy a echar 1300 Por lo que les digo Desarmé parte Del close Seguimos echando Bueno falta otro poquito Como les digo Echarle 1300 Y ahí sería Bueno entonces con un trapito Limpiamos los regueros Los regueros por aquí Todos los reguos Ganamos los reguos Aquí No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.